Hola fanáticos de youtube, que tal aquí en un nuevo video sobre Procycling Manager 2013 Y bueno, hoy en el video, en el video de hoy, me gustaría comentaros dos cosas rápido antes de empezar la etapa Lo primero es que, bueno, he tenido problemas a la hora de grabar esta etapa No se porque se me queda petado a la hora de cargar, pero bueno, vamos a intentarlo a la tercera bala vencida Y otra cosa también que os voy a comentar, bueno, nada mas que empieza la etapa Ahora nos vemos Ya estamos de vuelta chicos Bueno, hoy nos la jugamos, ya sabéis Y bueno, no se con quien jugármela, vamos a ver, estamos a 1 minuto 10, es muy poco Sabes que te digo, me la voy a jugar con Mob Jungles, hoy me la juego con Jungles Darvish, podría jugármela con Darvish también para apoyar en la escabada, pero ya sabéis, montañe Digo montañe, y Turriaga, ahí va a estar ahí, eh Vamos a poner a Darvish, no, perdón, a Tapuma, a Kuri, a Tio Pino, como siempre Y bueno, hoy es el día de Bob Jungles, puede hacernos un trabajo espectacular, eh Vamos a ponerle a atacar ya 23 minutos, pierde bastante, eh, pierde bastante respecto a otros corredores, vamos a llegar a Darvish Parate Tiene que llegar y Turriaga, el favorito de hoy, eh Por el momento solo ataca Bob Jungles y Garcieli No, Turriaga, no tires Están trabajando para ti, no me jodas Matheus Y vamos a poner a Montañés a protegerle Y bueno, lo que tenía que contar, eh, simplemente era que, mmm, mmm, voy a empezar a utilizar ahora dos métodos Voy a preguntar, mientras cambio de cámara A ver qué tal, pero, pega lagazos Vamos a ponerla así, como está Voy a preguntar, a ver, qué métodos gustaría más para subir videos Eh, si, mmm, grabar el video entero, como ha hecho desde siempre O, eh, lo que sería Ya, mmm, o sea, grabar los momentos más importantes Como de aquí, la salida y poco más Eso lo dejo en el aire Así que bueno, mientras tanto vemos aquí a Bob Jungles Voy a acelerarlo un poco, si nos importa Por el momento no hay nada importante Vamos a ver que este pequeño arrepechito aquí nos puede hacer bastante daño, eh Porque hay corredores mejores que nosotros en montaña Vamos a intentar aguantar En este, por el momento, no es muy duro Campas del 3,2,8% Aquí endurece un poco más, se nota, eh No, pero por el momento van despacio, eh Si no Irizar lo estaría pasando peor de nosotros Chely, Minar, Irizar Bueno, está, por el momento está todo perfecto Por detrás, nadie tira, eh Bueno, mi estrategia es atacar en uno de estos puertos Y Bob Jungles, vamos a atrasar a Bob Jungles Recordad que son solo 13 segundos, eh Meto uno en la escapada y no controlo la escapada ¿Por qué? Porque prefiero tener un corredor en la escapada Para apoyar lo que sería tirar de él Después Ya digo que yo hoy no voy a dar relevos O sea, paso de dar relevos No voy a luchar por ningún Vamos, por nada Prefiero perder, prefiero Vamos, que me dejen atrás Y llevar un ritmo yo tranquilo Que no Empezar a relevar como un animal Y al final acabar sin energías El objetivo es Que Jungles no gaste O sea, que Jungles Que Bob Jungles no gaste durante nada La etapa Para llegar bien fresquito A la subida Y vamos Pegar Ayudar a Iturriaga Porque más o menos En stats De montaña Se sacan un punto En stats de montaña, eh Y Bob Jungles es mejor en contralog O sea, eso puede hacer un buen trabajo Puede resistir bastante Recordemos que son solo 13 segundos Y nos jugamos Los patrocinadores O sea, nos jugamos El apoyo del patrocinador Vamos a ver Podemos pillar Vamos a ver Iturriaga No tiene muy buen sprint En comparación con Con Joaquín Purito Rodríguez Que está aquí alante Por supuesto Está Purito En mucho mejor sprint Que nosotros Pero bueno Hay que tener cuidado Vamos a ver El Tal tanto Vemos ahí El El Coño que lo quiero ver Quiero verlo Ahí Iturra Campeón de De Estados Unidos Bien hecho El Mayut Que bastante guapo Vamos a ver Comienza el puerto Vamos a ver Vamos a ver Si es un puerto duro Vamos a comprobarlo Uy Bueno Vaya rampinas Puedo hacer Puede llegar a hacer Bueno es que aquí Traen a un corredor Como Gois Goisiman Es que aquí Es que aquí con poco Un poco que tiren Un poco fuerte que tiren Es que a Goisiman Goisne Joder Goisiman Aquí claramente Tres Tres Cuatro corredores Que si Ahí se ve Se ve como Ha trancado Ya Estamos haciendo Una subida Tranquilina Estamos subiendo Tranquilamente Mientras estos corredores Están Están A poner un esfuerzo 75 Porque ahora los voy a coger No voy a perder mucho No ves Aquí Claro Ellos tiran Ellos gastan mucho Pero yo en realidad No gasto nadie Al final acabo cogiéndolos Pero eh Espero Vamos a ver Que no me hagan Un algo ahí No ves Yo prefiero ir a ritmo A ritmo Y a ritmo Ahora los cojo Es un segundo Ya está Lo importante es ahorrar energías De momento vemos un más dos Ahí Eso está bastante bien Para hoy Por ahí Para el jungles Y a partir de ahora Pues a esperar La etapa Que lleva su curso Vamos a poner Es verdad Vamos a poner a A Darkwitch A proteger a Tierra Tiene aquí Vamos Como El polvo Y quedar como Vamos Descansado Perfectamente Luego vamos a poner Lo visión por agua Vamos a adelantarlo Bueno No es muy larga La etapa Ahí ya no están Recortando tiempo Eso no es bueno Porque eso significa Que quieren tener La escapada bien controlada Pero es que Claro Es fuerte Es una falta De muy poco Para el final Y Bueno Al final Bob Winkiel Es un 0 Al final Ha perdido Ese ritmo Mira Esa forma ahí Pena Que podía habernos Hecho mucho Incluso puede haber Decantado la etapa Turreaga o menos uno Uy No me gusta ese menos uno De Turreaga Son 13 segundos Chicos Mira Podría haber sido mejor Incluso coger una bonificación En sprint Escapándome En un momento Cogiendo bonificaciones Pero no Hay que jugársela En esos puertos De montaña A lo mejor Es lo que Lo que yo digo Es que a lo mejor Me vienen los corredores Del Catrice Y a lo mejor Me canso y al final Pega un ataque purito O algo Pero claro Puede pasar cualquier cosa De acuerdo Puedo pasar cualquier cosa Estando 40 kilómetros Para el final Yo sigo sin relevar No relevo No quiero relevar No me dicen nada Extraño Extraño este juego Porque Está puesto ya Para que a X kilómetros Si no relevas Te avisan Si no se escapan Pero claro Son tantos corredores Que no les merece La pena atacar a todos Bueno Vamos a ver Situación de carga 28 kilómetros Para el final Luz Bisona Por agua Que ya te falta agua Ya no vamos a volver A dar agua Bueno Atacan Como ven que no relevo Atacan Empezar a relevos A 75 A ver A 75 No se enfadan Pero bueno Están tirando muy fuerte También me interesa Que estén cerca A la hora de atacar Porque habrá que jugársela Muy cerca del final Pero claro Es que La cosa Están todos aquí Están tipo Tan purito Está Wekler Uff Están muy difícil La cosa Bueno Están atacando todos Muy malo Muy mal Que hagan esto Me están fastidiando Vamos a hacer el primer repaso En la subida Será un repechito corto Un repechito corto Hay que Se puede hacer daño Con un repechito corto Bueno Este Por ahí se pasaría Spring Ahora se unirán Las dos carreteras Digo yo Kilómetros Vamos a ver El repechito Bueno Repechito duro Repechito muy duro Parece que no Pero esto Aquí se puede sacar Diferencia Aquí se puede sacar Diferencia Uy Que se está quedando atrás ¿Eh? Vitoria Uy Como empiezan a tirar Gente Uff Que está llevando Pinó ¿Eh? Ya hemos cazado Todos Esta es la llegada Bueno Una llegada Bastante interesante ¿Eh? Ahora habría que atacar Pero estamos muy atrás Bueno Que nos estamos cortando Todos ¿Eh? Cuidado Atención Que pueda ser Un fail épico Bueno Cuidado Hay que adelantar Eturriaga Uy Cuidado Se escapa Porito Se escapa Porito Pero va Este hay que cogerlo Es este Hay que cogerlo Vamos a ver Ahí Cuidado Es el momento yo creo Uff Me la voy a jugar Me la juego Vamos a ver Inza la subida Uff Uff No consigo escaparme No consigo escaparme Vamos a ver Es el dicho Difícil Está difícil Está difícil Aguantar Vamos a ver Ataca Purito Es que encima Me ataca Purito Esto no puede ser No puede ser Vamos a ver Hay que aguantar Ahí adelante Vamos Sprintando Uff Uy 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 Ah Era para la bonificación Ataque Ataque Sin que se lo espere Uy Ya están ahí Que va Que va Una pena Vamos a ver Si podemos intentar Hacer un corte Ahí Bueno pero mira Los que también son Macius A lo mejor no nos llevamos El mayor Pero nos llevamos Vamos a esta etapa Estamos haciendo daño Estamos haciendo daño Vamos a ver Macius Pone ese ritmito Ahí Vamos a ver Si puede aguantar Montañas Ponte a rueda Vamos a ver Vamos a ver Cuidado Cuidado Párate Párate Vamos a darle el gel A todos Y está muy difícil Mira donde está Y tu ría cae Tenía que empezar A sprintar ya Dale montañas Aguanta tú ahí Ponte detrás De boss Ponte detrás De boss Que sprinta Uy Bonen Madre mía Como ha salido Bonen Bueno la etapa Ya está Se la lleva Muy nar Madre mía Como ha salido Tom Bonen Salido demasiado pronto Y mira Bueno Están pasando Pasan Muchos corredores Por delante Mira Pulito Uy Cuidado Bueno Llega el Pulito Bueno Al final Vamos a jugar Ahí con Viviani Nada Nada Bueno Pulito ahí Pasando Al final ha quedado Noveno Pena Mucha pena Porque Podríamos haber hecho algo Podríamos haber sorprendido Pero Es lo de siempre Os lo he dicho Es muy difícil Sorprender aquí Sobre todo Con corredores como Purito Como Wegler Corredores muy interesantes Muy potentes Para la que sería Y bueno Con Iturriaga Hemos hecho Eso y más Ha sido muy duro Conseguirlo Estamos Hemos estado muy cerca 13 segundos Aparecen 13 segundos Hace nada Pero bueno Es lo que hay Chicos Es lo que hay Vamos a ver El patrocinador Estará No estará No estará Lo que sería Muy Insatisfecho Pero Es un segundo puesto Es un segundo puesto Que no todo el mundo Puede decir Que ha conseguido Un segundo puesto Teniendo a Purito Y Y a Y a Wegler ahí En el morro Que es muy complicado Y bueno Y acá Clasificación final Con Joaquín Rodríguez Segundo Iturriaga A 13 segundos Divo Pinot Ya Divo Pinot A 1'10 Podría haber sorprendido Pinot Con Pinot Pero Nuestra primera Baza era Iturriaga Mientras vamos Vemos en la montaña También Iturriaga También se lleva El semayot Gran Gran carrera Para Joaquín Rodríguez Que han conseguido Su objetivo Y bueno Aquí vemos a Iturriaga Recogiendo El mayot Del mejor joven El mayot especial Y el mejor equipo Es el Red Bull Team Con diferencias Sobre el Catiusa Siempre llevando Tres corredores Como Atapuma Iturriaga Y Tibo Pinot Nuestro líder Nos falta mejor Ahí con Tibo Pinot Hay que esperar un poco Pero bueno Al final creo que podemos Conseguir algo Contigo Pinot Hay algo importante Interesante Así que bueno Si os ha gustado el vídeo Ya sabéis Darle un like Favoritos Recordad que la siguiente etapa Será la vuelta a Andalucía Que os la enseñaré aquí ahora Ahí está Y nos vemos en la próxima Adiós Y nos vemos en la próxima Y nos vemos en la próxima ¡Suscríbete!